Hola amigos, ¿cómo están? Bien, mi nombre es Jesús Rafael, espero que estén súper bien Y bien, hoy estamos con un nuevo video para el canal En esta ocasión les traigo un video sobre Kimberly Loaiza La cual es que han hackeado su canal de YouTube O sea, sí, han hackeado totalmente el canal de Kimberly Loaiza La Lindura Mayor Nos metemos a su canal y aquí podemos observar que O sea, no tiene ni su foto de perfil ni la de portada Vamos a videos Y nos llevamos con la grata sorpresa de que nos aparece que Este canal no tiene videos Vamos a lista de reproducción Y nos aparece que este canal no tiene lista de reproducción Bien, vamos a la página principal Podemos observar que sus suscriptores siguen intactos Son 10 millones y 133 mil 594 suscriptores Pero bien amigos, vamos a Twitter Y de ahí vamos a pasar a Instagram Para ver lo que ha puesto esta youtuber Y su gran amigo Juan de Dios Pantoja Y el Team Juki Y bueno amigos, aquí esta historia de Instagram La hizo Juan de Dios Pantoja hace 3 horas En la cual dice La Lindura va parando a llorar Escríbele cosas bonitas Y ahí deja su Instagram Que es Kimberly Loaiza Y también vemos que Kenya Oz Sí, Kenya Oz para los que no la conozcan Es un integrante del Team Juki En el cual está Kimberly Loaiza Digo, Dios Pantoja Pone Keninis, manden mucho amor a Kimberly Loaiza Lo necesitan en estos momentos Te mando muchas bendiciones amiga Y ahora vamos a ver lo que puso la Lindura Mayor Por su parte la Lindura Mayor hace 3 horas Puso esta historia en Instagram Linduras, por primera vez les cuento que tengo miedo No sé qué está pasando Y ponen una carita llorando Y más abajo Un corazón destrozado Pero bien amigos Yo me despido Los invito a que se suscriban a este canal Le den like Comenten Y compartan este video Para que estén informados Todas las personas De lo que está sucediendo Ahorita en Youtube Con la Youtuber Kimberly Loaiza Bueno amigos Adiós Adiós